Lo tildaron de malvado, lo culparon así Porque nunca ha retirado la aguja de sus venas Lo tildaron de demente, lo sentenciaron así Porque siempre fue el alcohol la cura de sus venas Ya no le quieren hablar, por tanto miedo a perder El respeto de nosotros hombres normales Lo que dice señalando, mira por donde bajé Pobre loco que ya no está en sus cabales Pero por el lente del cielo, es otra persona con un futuro Ay, 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 ay Porque por el lente del cielo, no miran de nadie su lado oscuro Si no lograban de, del plan de Dios La tildaron de ramera, la culparon así Porque es quien larga la lista de todos sus amantes La tildaron de enfermiza, la sentenciaron así Pues ya no ven la decencia que proyectaba antes Dicen que sería un tonto, el que la lleva al altar Porque ya tiene tres hijos de amores pasados Que lo único que haría es aprovechar y abusar Porque ya sus sentimientos están congelados Pero por el lente del cielo, es otra persona con un futuro Ay, 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 ay Porque por el lente del cielo, no miran de nadie su lado oscuro Si no lograban de, del plan de Dios ¿De qué estás acusando al adicto por todas las veces que se quiere inyectar? Si hoy te has tomado una botella de ron y la cabeza te quiere ensayar ¿De qué estás acusando a la vecina de al lado porque vive de la prostitución? Si tu conyuge no te gusta, pero no te acuestas con él por su posición Estás evadiendo los impuestos y criticando al ladrón Me ticlaron de dos caras, me culparon así Porque no daba el ejemplo de lo que cantaba Me ticlaron de engañoso, me sentenciaron así Porque siempre se enteraban cada vez que fallaba Todos decían lo mismo, que ya no iba a poder Recuperar el respeto de los que me seguían La crueldad y la ignorancia no les permitía entender Que también eran humanos que lloraba y sufría Pero por el lente del cielo Soy otra persona con un futuro Ay, 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 ay Porque por el lente del cielo No miran de mí a mi lado duro Si así no fuera, no existiría esta canción No a mi lado duro No se niña por el lado duro No se niña por el lado duro